Hola amigos de YouTube, en este video les voy a explicar el funcionamiento de la cláusula TOP que sirve para rankear de alguna manera los resultados de nuestras búsquedas o de nuestras consultas y poder visualizarlos dependiendo de un criterio. Bienvenidos. Lo primero, como siempre, indicar la base de datos y segundo, vamos a hacer un select simple sobre nuestra tabla producto y vamos a ver los productos que tenemos actualmente. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos mostrar solamente los tres primeros productos que salgan en esta búsqueda o que salgan de esta consulta? Usamos la cláusula TOP. ¿Cómo se usa? TOP, el número de resultados que queremos visualizar, en este caso 3, y ponemos el asterisco para indicar que queremos todos los datos resultantes. Es decir, queremos los tres primeros códigos, los tres primeros nombres, los tres primeros precios y los tres primeros colores. Entonces, producto de este query. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Y como ven, nos salen los tres primeros resultados de esa consulta. TOP 3. ¿Qué pasa si nosotros ponemos TOP 5? Salen los cinco primeros resultados. Muy bien, ustedes dirán, ¿para qué nos sirve esto? Pues bien, en el futuro se van a dar cuenta que muchas de estas cláusulas combinadas logran una gran potencia para nuestras consultas en SQL Server y en general en cualquier lenguaje basado en SQL, en cualquier motor de base de datos basado en SQL, perdón. Muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es añadirle la cláusula ORDER BY que hemos visto en el video anterior. ORDER BY precio, descendente. Y vamos a visualizar qué pasa si nosotros ponemos los dos primeros productos. Es decir, queremos los dos primeros productos con mayor precio. Porque estamos ordenando de forma descendente. Y nos salen los dos productos de mayor precio. De 900 y 810. Solamente los dos primeros, porque queremos el TOP 2. Muy bien, como ven, combinando poco a poco diferentes cláusulas, vamos logrando resultados mucho más específicos y consultas mucho más potentes que nos pueden servir para analizar y explotar mejor los datos que tenemos en nuestras tablas y, en definitiva, en nuestras bases de datos. Espero que haya quedado claro y que cualquier duda, comentario o sugerencia la expresen con total tranquilidad. Gracias. Gracias.